Bienvenidos al curso de Thermux Bienvenidos a Thermux Bike El día de hoy vamos a aprender a como instalar Java en nuestra terminal de Thermux Sin ser usuarios RUC Para ello vamos a empezar Vamos a empezar iniciando nuestro Archilinux Porque allá lo vamos a realizar Vamos a escribir el comando Start Arch Y damos en Enter Ahora ya que nos encontramos acá en nuestro sistema operativo de Archilinux Vamos a realizar algunas configuraciones Lo primero vamos a actualizar la terminal con Pacman En Archilinux se utiliza Pacman Espacio Menos S Y Y Y damos en Enter Acá está realizando algunas actualizaciones de algunos paquetes Para que nuestra terminal esté al 100% Vamos a esperar a que termine Ok Ahora lo que vamos a hacer es dar el comando Java Damos en Enter Y observamos que Java no se encuentra instalado en nuestra terminal de Thermux En nuestro Archilinux En nuestro Archilinux Ahora lo que vamos a hacer es instalarlo Primero debemos ingresar como superusuarios Damos el comando su Y damos en Enter Ok Ya nos encontramos como superusuarios Acá nos aparece el numeral Bueno Ahora vamos a Vamos a mirar las versiones que tenemos para instalar de Java Con el comando Pacman Espacio Menos S minúscula S mayúscula Espacio Java Espacio La división Este símbolo que hace referencia a división Ok Espacio Ahora escribimos el comando Guret Este comando Guret nos permite listar Vamos a listar las versiones de JRE Y damos en Enter Aquí podemos observar que hay varias versiones Nosotros vamos a realizar la instalación de la última versión Ok Vamos a instalar la última versión Para nuestra terminal de Thermux Vamos a instalar tanto JRE Como JDK Que son dos complementos de Java Ok Vamos a empezar rápidamente para instalar la última versión Nosotros podemos hacer dos cosas Ahora les voy a explicar Para yo instalar los diferentes tipos de versiones Solamente copio el primer nombre Por ejemplo Si yo quisiera instalar el 7 Copiaría este nombre Este nombre de acá Solamente lo que he seleccionado El primer nombre O el 8 Como les indico El primer nombre Hasta lo que selecciono en blanco Ok Acá está el 10 también más arriba Pueden instalar el 10 Acá nosotros para instalar la última versión Como les había mencionado Escribimos Pacman Menos S mayúscula Y acá vamos a indicar Pues que queremos instalar la última versión JRE Menos J Menos Open JDK Aquí ya Como les había mencionado Aquí pueden colocar la versión Tanto 10 8 Etcétera Pero en este caso La última versión de Java Damos en Enter Y acá nos va a decir Que si queremos descargar Damos en La última versión acá Nos indica que es la 16 Damos en Y Damos en Enter Listo Ya se ha instalado Ahora lo que vamos a instalar es JDK Escribimos nuevamente Pacman Espacio Menos S mayúscula Espacio JDK Espacio Open JDK Damos en Enter Y damos en Y Damos en Enter Ok Y aquí pues va a realizar la instalación Primero realiza la descarga Luego pasa a la instalación Bueno esto puede tardar algunos minutos Dependiendo de la velocidad de su internet En este caso fue rápida la instalación Ahora ya vamos a comprobar Que hemos instalado la versión Escribimos Java Menos Versión Damos en Enter Y acá observamos que tenemos la versión 2021 04 20 Bueno esta es la última versión Que ha sacado Java Para nuestra terminal de Termux Y ya está funcionando correctamente Java Damos Java Damos en Enter Y ya tenemos nuestra Java Instalada en la última versión En nuestro Termux Como les había mencionado Pueden instalar las Otras versiones Como les indiqué Solamente copien su nombre Y ya lo pegarían Y lo instalarían Bueno yo soy Termux Bike Nos sigues en Telegram Estamos como Arroba Termux Bike Y en Youtube como Termux Bike Suscríbete Y regálame un like Hasta pronto Voy a ver Y ya está Subtítulos Gracias por ver el video.